Amigos, ¡surprise! ¡Surprise! ¡Miren lo que encontré! Es algo espeluznantemente loco. Es algo que, no sé, la tengo que... Este es surprise. Nivel muy bueno. ¡Miren lo que encontré una radio de Gardel, boludo! ¡Miren qué es esto! ¡Miren, chico! Te cuento, hurgando el cuartito, limpiando. ¿Sabes qué? No sé de quién esta cosa. Mirá lo que es esta radio. ¿Cuántos años tiene? No quiero mentir, mirá. Te la quiero mostrar bien. Mírala, mírala, mírala. ¿La ven? Mirá lo que es, boludo. Le vamos a sacar... Mirá lo que es, chico. Esperá, ¿qué dice acá? ¡Surprise! Pará, pará, ¿qué dice acá? ¿De qué años? Esta industria argentina, Radio Villa. Miren adentro, pará. Quiero meter el celu, pará. Miren, chico. Mirá lámpara, mirá. Este es el transformador. Mirá el cable, si lo ves. Mirá, está todo muy... Míralo. Claro, está podrido. La quería enchufar, pero no creo que sea conveniente, ¿no? Porque puede hacer un corto. Yo la quiero... ¿De qué año es esto? Bueno, ¿sabés qué voy a hacer? Yo la voy a mandar a reparar. A reparar. Aparece esas cosas re locas. Mirá lo que es. Pará. Mirá lo que es. Ordenándome. Metí en el cuartito que nunca me meto. Y esto digo... O sea que... ¡Qué loco! Mirá. Miren cómo era antigua. Esperá. Y acá, a ver si yo muevo... Voy a mover una de estas tres, de estas cuatro. ¿La ves? Y alguna va... Vení. Y alguna va a mover ahí... No, esto no me... Esta tampoco mueve nada. No, se ve que está re compuesta. Re compuesta. Bueno, ¿qué le parece esta radio? Che, lo que es una sorpresa, la encontré. Y lo quería como... Estamos en el futuro. Mirá lo que es esto. Nos fuimos a 1900. Dale, 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 dale. Dale, dale.